Hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Eutópica. En esta ocasión estaremos hablando de los medios masivos de comunicación. Bienvenidos. En un video anterior que pueden encontrar aquí o aquí o en el cajón de comentarios, hemos hablado de qué es comunicación y cuáles son los elementos de la comunicación. También estuvimos hablando de cómo se da el proceso de comunicación. Entre un emisor, un señatario, cómo se construye un mensaje, qué es un código, qué es un canal y los demás elementos de la comunicación. Particularmente, hablando del medio de comunicación o del canal de comunicación que se define como el medio por donde viaja el mensaje, tenemos múltiples medios. A lo largo de la historia estos medios se han ido desarrollando y han ido avanzando. Por ejemplo, anteriormente escribíamos en papiro o el ser humano. Escribía en papiro, la carta a mano, enviada, pues era un medio de comunicación de una persona a una persona. Cuando les salgo la tecnología, pues hemos venido hablando de otros medios de comunicación que llegan a mucha gente. ¿Qué es un medio de comunicación masiva? Es exactamente un canal por donde viaja un mensaje que sale de un emisor y llega a múltiples de señatarios. Este es un elemento bien, bien importante para tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de medios de comunicación en el siglo XXI, pues tenemos que hablar de la radio, uno de los primeros medios masivos que llegó a más gente. Realmente, en algún momento en nuestra historia, la radio fue fundamental para estar informados. Si ustedes de pronto han visto películas que relate la Segunda Guerra Mundial, pues se habrán dado cuenta de la importancia que tenía la radio particularmente para estar informados de qué estaba pasando, dónde estaban los ataques, los bombardeos, etc. Entonces, la radio sale de una cadena de radio, digamos, y llega a múltiples personas. Hoy, todo quien tenga un radio puede estar ahí conectado a una señal, y esa señal es masiva. El medio, pues, es un medio masivo. Otro medio de comunicación masiva es la televisión. Antes, tener un televisor era un lujo que pocos tenían. Hoy, es una necesidad. Tener lavadora, tener sala, cocina, qué sé yo, siempre hay un televisor. Entonces, mediante la red de televisión, pues, es un mensaje, en este caso ya no es un mensaje auditivo únicamente, sino que es un mensaje audiovisual, donde se mezclan imágenes, imágenes fijas, y otras en movimiento, con sonido, que llegan a múltiples personas. Hoy, donde hay un televisor, vamos conectarlo. Generalmente, ya, digamos, en Colombia tenemos televisión digital terrestre, que con una antena ya no llega a la señal. Ese es un segundo medio de comunicación masiva. Y hoy, gracias a la red de internet, tenemos, o podemos mencionar, un tercer medio de comunicación masiva. Desde un espacio, se envía un mensaje, y ese mensaje puede llegar a muchísima gente. En lo personal, debo decir que nunca me imaginé estar haciendo videos, menos para YouTube, y menos sobre lo que hago con un profesor. Pero dice en cuenta que es cómo utilizar la tecnología para enviar mensajes. Envío ese mensaje lo puede ver uno, dos, tres, cuatro, un grupo de treinta, o pueden llegar a muchísima gente. Y eso es un medio de comunicación masiva. Cuando hablamos de medios de comunicación masiva, particularmente cuando hablamos de la radio, cuando hablamos de la televisión, un paréntesis, me faltó uno, que es la prensa. Es un medio de comunicación muy importante. En este caso, es mediante la escritura, que llega a muchísima gente. Después de la radio, la prensa escrita llegó a muchísimos lados, y fue un medio de comunicación donde se establecía, se mencionaba, y se conocía qué es particularmente lo que estaba sucediendo. De manera que la prensa también es un medio de comunicación masiva. La importancia de conocer los medios de comunicación masiva radica particularmente en que, en muchos casos, en el caso de la radio, la televisión, y en el caso de la prensa, están, digamos, controlados por un monopolio económico. Después de, mejor, en el contexto de la globalización, que es un proceso socioeconómico que se está dando en el siglo XXI, donde se rompen las barreras, y donde se sigue un modelo de economía neoliberal, capitalista, el rico es más rico y el pobre es más pobre, el rico, pues, tiene acceso y tiene el dominio, mejor, de los medios de comunicación. Estamos hablando de la radio, la prensa y la televisión, específicamente en el tema de noticieros, como pasa en nuestro país. Son pocas familias las que son dueños de los medios de comunicación. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando dan un mensaje, lo dan respondiendo a una intención comunicativa particular. Entonces, la forma en que muestran la noticia, una noticia es una forma particular, con un sesgo ideológico. Quitar el sesgo, en algunos casos, dicen algunos autores, que es muy difícil, porque de alguna manera la forma en que comunicamos, pues, es subjetiva en algún nivel. Entonces, llegar a la objetividad es muy difícil. Algunos, ¿qué es lo que hacen? Dan las dos caras de la noticia y dejan que sea el destinatario, quien escucha el programa de radio, quien ve la televisión o quien lee el periódico, tome la decisión de cuál es una u otra opción. Lo importante en este caso es que tengamos claro que cuando estamos hablando de medios de comunicación masiva en el contexto de la globalización, y particularmente de la radio, la prensa y la televisión, siempre están manejados por una mano, digamos, que tiene la manipulación, tiene el control de esos medios por objetivo económico. Con el Internet, por lo menos hasta este momento, 2018, parece que hay una apertura a la creación de contenidos. Yo hoy puedo crear este contenido, es mi contenido, lo estoy dando desde mi punto de vista, a partir de mi lectura, mi experiencia, etcétera, 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 y tiene la intención que yo quiero tener, y es clara la intención. Ustedes lo ven y pueden estar en de acuerdo o en desacuerdo en lo que yo estoy diciendo, pero digamos que en el Internet, por lo menos hasta donde parece ser, no hay una mano poderosa que esté detrás del Internet monitoreando qué hacemos. Algunos ya están mencionando Google, por ejemplo, maneja unos algoritmos para enviarnos cierto tipo de mensajes, lo mismo hace Facebook, etcétera. Entonces, cuando hablamos de medios masivos de comunicación, estamos hablando de medios por donde viaja el mensaje que les llega a muchísima gente. Y un punto de reflexión particular es cuál es la ideología, cuál es ese pensamiento que está detrás de quien tiene el medio de comunicación. Quiera la vida que Internet siga siendo un espacio de comunicación donde podamos decir, obviamente con el respeto debido y obviamente con la responsabilidad del caso, pero que podamos decir lo que sintamos decir, lo que queramos decir y que esto sea un medio todavía muy masivo, pero que no sea manipulable o que por lo menos tengamos nosotros cuidado a la hora de utilizarlo. Este ha sido un video más de EduTópica. En este video estuvimos hablando de medios de comunicación masiva. No olviden dar like a este video, suscribirse en el cuadrito rojo que está en algún lado para no perderse las actualizaciones de este canal y nos vemos en un próximo video. Esto fue EduTópica.